Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Peloteando. En este le vamos a estar tratando de resolver algunas cuestiones que tienen que ver con entrenadores ofensivos, entrenadores defensivos. ¿Qué pasa? ¿Existe verdaderamente esa grieta? ¿Cómo se instaló en el fútbol uruguayo, en el fútbol a nivel mundial? Klopp, Mourinho, Simeone, Guardiola... Acá en nuestro fútbol uruguayo tenemos también estilos muy marcados. Vamos a escuchar la palabra de alguno de ellos, por ejemplo Marcelo Méndez, Diego Jaume... Tenemos un montón de repertorios, cada uno de los técnicos intentarán resolver este misterio. ¿Qué pasa? Vean ustedes cómo intentan responder a estas cuestiones los entrenadores del fútbol uruguayo. En el fútbol uruguayo, por ejemplo, he visto con beneplácito que la mayoría de los técnicos jóvenes se han salido de aquella... El fútbol uruguayo es la única manera que puede jugar, es defendiendo y contragolpeando. El juego corto no existe, no sirve. Estigmatizamos al futbolista uruguayo. Y siempre he hecho la misma pregunta. ¿Y por qué cuando el futbolista uruguayo va afuera, triunfa? ¿No será que acá no le dejamos desarrollar o no los incentivamos a que desarrolle su potencial? Me parece que eso está quedando en el pasado, ¿no? Me parece que se apunta mucho más a la gran verdad que hay en el fútbol. El fútbol desde que se inventó se hizo con dos arcos. Uno hay que saberlo defender y otro hay que saberlo atacar. A mí me gusta más ser ofensivo. Creo que los mejores equipos son los que ven los momentos de cuándo defender y de cuándo atacar. En cuanto a lo que a mí me gusta es ser ofensivo, tratar de tener el control desde la pelota, de someter al rival. De que la idea que yo tengo se esplame por encima del rival. A veces se puede, a veces no. No me gustaría encasillarme en uno. Yo pienso no encasillarme en uno. Tratar de tener un balance porque lo creo fundamental para tener un buen rendimiento, que se pueda defender bien y atacar bien. Pienso que sí hay que adaptarse al plantel, a los jugadores que tengas en determinadas cosas. Después creo que hay cosas que las mantendría en todo lugar. Yo intentaría que siempre tener un equipo que sea ordenado, que sea intenso, que sea agresivo. Eso lo intentaría con todos los planteles. Después, obviamente, características individuales de cada jugador te pueden hacer jugar de una manera táctica o de otra manera táctica. Pero sí una base de tres o cuatro cosas que intentaría o quiero mantener en cualquier equipo que pueda estar. Yo creo que sí existe en el sentido de que hay entrenadores que basan sus planes en la fase defensiva, otros que lo basan en la fase ofensiva. O sea, que existe es un hecho. Ahora, también creo que va en vía de extinción. Los equipos de elite son los que marcan la tendencia en el fútbol. Y si nosotros observamos los equipos de elite, están cada vez más universalizados. O sea, cada vez más manejan a la perfección cada una de las fases del juego. Entonces, hoy manejan la posesión, manejan la presión alta, manejan la del bloque bajo, manejan la transición ofensiva, la transición defensiva. Te saben hacer presión tras pérdida, te saben replegar. Ni que hablar de las acciones a balón parado. Entonces, para mí por eso es que la palabra que uso es el fútbol se está universalizando. Cada vez más los equipos tienden a ser más completos. Entiendo que el fútbol, cuando vos buscás generar salida de fondo frente a presiones y no dividir la pelota dejando más a la inspiración individual únicamente. Sino que elegimos que el juego sea un poco más elaborado para que la inspiración individual aparezca en los lugares y en los momentos y en las situaciones que creemos que tiene que aparecer. Para realmente aprovechar esa inspiración individual. Por momentos que me han catalogado de lírico, de ofensivo, etc. Y yo creo que es un título que no querría yo para mí y que no me siento identificado con eso. Es más, dentro de nuestra planificación, lo primero que hacemos hincapié es en todos los conceptos de bloque defensivo a distintas alturas. Porque entendemos que si definimos la construcción de un equipo como si fuera un edificio, entendemos que todas las fases defensivas son como los cimientos del edificio. Y que en base a eso, después se pueden desarrollar todas las otras fases. Entonces, personalmente no me siento identificado con ninguna de las dos. Y también creo que eso es algo que a la larga o a la mediano plazo va a dar bien. Es un estilo. Cada cual tiene su estilo. El estilo y la idea del juego va por encima de los sistemas. Obviamente que el sistema se tiene que dar cuadrado a los futbolistas que tenés. Pero la idea no cambia. Por ejemplo, es donde vos mirés más. Yo miro más hacia el campo rival. No es que no mira hacia nuestro horto, obviamente. No sé si vos lo recibís para ganar los partidos. Y hay momentos del año, de los torneos, de los partidos. No es que no me muevo en función de los objetivos, de los partidos. No juega igual contra un equipo grande que contra un equipo que va bajo la tabla. Busco la zona, miro la estructura. Pero sí, obviamente, a mí me gusta un fútbol que tenga vértigo. Que sea atractivo, que el equipo vaya. Hoy, el fútbol goberno, tenés que ir a un cat. Hoy ya no... Es muy difícil mantenerte en un bloque bajo. Hoy hay muchas formas, estructuras, trabajos que generan posibilidades. Hoy el VAR te da muchas más opciones. O sea, porque si vos tenés 15 y 6 ataques en tu área. Si vos llegas 4 o 5, pasaba antiguamente, capaz que seas un bote y lo defendías muy bien. Ahora ya con las ramas menores es difícil, porque si vos tenés 6, 7 de córner, río libre. Y antes se agarraba mucho, había mucho más arribaña. Ahora, a su mismo, en el clásico, juegas muy finas. Que hoy ya no te permiten. Tenés que ir a buscar, tenés que buscar la posibilidad de hacer daño. Después es un estilo. Cada cual busca su estilo, cómo se siente más cómodo. Donde siente que lo puede transmitir al jugador de la mejor forma y está todo bien. Eso era más antes, cuando el fútbol era distinto y ponía una línea de 4 o 5. Yo creo que hoy en día, al tener mejores campos en Uruguay y el hecho de poder tener más herramientas. Hoy en día, todo el tema de tecnología te permite ver, visualizar cómo entrenas en todo el lado del mundo. A mí me tocó jugar mucho tiempo en Europa, ya estuve 5 o 6 años en Europa, entonces viviste lo que es el primer mundo. Entonces, entrenamiento distinto. Uno siempre quiere e intenta que su modelo de juego tenga cierta identidad de uno, ¿no? Y bueno, el inicio de las transiciones, cómo inicio el juego, de qué forma reacciono tras pérdidas, cómo me planteo, dónde ir a buscar la presión, dónde recuperar, dónde poblar mi mala zona para poder recuperar más rápido el balón. Cuando tengo balón, de qué forma lo cuido, de qué forma logro llegar. Porque creo que, si a todos tenemos que preguntar, todos queremos jugar bien y ganar. Pero yo creo que jugar bien, de alguna forma, es la tenencia, en algún sentido, está bueno tener balón. Capaz que no tan horizontal como, por ejemplo, la Escuela de Barcelona, pero el hecho de las rupturas es el profundo, de qué forma llegar a buscar el arco rival. A mí un técnico que me gusta mucho, que es el Cholo Simeone, por su forma de ser. Me siento identificado, ¿no? Con su personalidad, con su... Más allá de que a veces le cuesta que su equipo juegue, hay un compromiso intrínseco en los jugadores que lo transmite al entrenador, que a mí pasa algo parecido. Yo lo tomaría no tanto defensivo ni ofensivo, sino quizás entrenadores que asumen otro tipo de riesgo. Pero creo que ningún técnico planifica defender tan cerca de su arco. Quizás a veces el partido lo lleva a eso y hay equipos que se sienten más cómodos que otros. Pero es una situación de juego. Pasa también a la idea de salir jugando, dónde iniciar el ataque. Hay gente que lo inicia desde la salida del arco, hay gente que lo inicia en una segunda pelota y hay gente que lo inicia en una presión alta. Entonces hay diferentes tipos de formas de iniciar. Va un poco también en cada modelo de juego de cada entrenador y lo que quiere.